ahora es más fácil comprar productos pulido gracias a mercado libre ingresa a mercado libre desde tu computadora o smartphone busca el producto que deseas y haz clic en comprar elige el método de pago y de entrega que más te guste y listo recibe tu compra en la comodidad de tu hogar contamos con envíos a toda la república mexicana o si lo prefieres puedes recoger en alguna de nuestras sucursales así de fácil y rápido puedes comprar productos pulido a través de mercado libre